Césped, y bueno, Javi, Eric, esto ha sido una locura, como lo habéis ganado al final Perdonad, perdonad, un segundo, es que yo tengo que marchar, felicidades Buyer, os lo merecéis, ya está No tenías que llorar por dos fueras de juego, Joan, tenías que disfrutar que lo teníais muy cerca Ya está, que puedes llorar lo que quieras, pero que yo también he dicho el primero, ni lo he celebrado Ni lo he celebrado Me gustaría antes de que tal, que lo pongan, porque ya no, o sea, es una cosa que simplemente Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que la cámara no le da, es que no les da, la cámara que tienen no les da para saber si es fuera de juego Este es el problema que tenemos, que no es un tema de si es o no, sino que el tiro de cámara que tenemos no es bueno Hay un tío en la banda que se dedica única y exclusivamente a girarse al banquillo y decir Sentados, sentados, no tienes el peto, no tienes, no fas y suroi, perla small Y te sacan a María por gilipolletes cuando tu trabajo es mirar la línea Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, mira Vale, no, no, el otro, el otro, el otro Ese es el primero El otro, el otro Ahora, ahora, es este, Joan, es este Vale, pues no frasco Vale, me parece bien, me pongan la imagen, es que lo que yo no entiendo es por qué no ponen la imagen No, está bien Tienen que ponerla en el momento Hasta luego, chicos ¿Por qué no ponen el momento? Adiós, adiós, me voy de toda el Barça Eh, Gemma, fíjate un besito Eric, eh, Javi, eh, bueno, antes de que terminemos con esta entrevista, nada, estáis ya en los play-offs No estoy escuchando, eh ¿Cómo os quedáis después de esto? Bien, 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 contentos Quieren que celebrar, es normal, pero no estoy escuchando Creo que, creo que hemos jugado súper bien el partido Creo que no hemos estado con fortuna cara puerta Eh, quiero sinceramente y aplaudir a Quijantas Creo que, o sea, ellas han tenido más ganas de ganar este partido que nosotros Eh, sobre todo en la segunda parte han sacado mucho más coraje Y lo han tenido Si no llegase por la fortuna del penalti que nos ha tocado Si nos hubiesen puesto el partido costa arriba Pero bueno, contentos El equipo cuando ha necesitado el gol de oro apretado Hoy le ha salido absolutamente todo Y se veía que si no entraba era porque, mira, porque hoy no nos tocaba Y mira, final ha salido, ahora a celebrarlo A disfrutar del sábado santo Y mucha suerte que ¿Sábado santo? No sé, ¿no? En vuestro caso no Semana santa, hoy es sábado santo Bueno, eh, os queremos Felicidades, hermano Ruiz, felicidades Que estáis, que estáis en el coño Que estáis en el coño Eh, Lisbeth, queremos hablar contigo también, Lis Eh, ahí tenemos a la presidenta de Gijantas Eh, Lis, cuéntanos cómo Cómo te has quedado después del final del partido Que ha sido extremadamente cruel para vosotras Eh, lo siento Pero no, no sé No estoy escuchando Hay mucho ruido aquí Eh, no sé qué ha pasado con Gerard Con los Buyer No sé, no he escuchado nada No ha pasado nada Yo solo quiero dar un mensaje Y es que hoy Considero que el equipo ha luchado Que esa actitud Eh, de Gijantas Se ha visto en Kerr, por ejemplo Que ha luchado y ha intentado sacar el partido El fútbol a veces no es justo Ese gol ahí en el último minuto Odio los goles de oro Porque te matan O te dan la vida Pero en ese caso nos ha matado Y bueno, pues hay mucha tristeza Porque estas jugadoras Que había aquí detrás Que ahora ya no están Eh, pues se han dejado la piel Aunque muchos penséis lo contrario Y duele Pero bueno, pues poco más puedo decir Ahora ya Pues los deberes Se tendrían que haber hecho antes Bueno, pues mucho ánimo Lisbeth La posibilidad matemática existe todavía No depende Gijantas de sí mismo Pero en la última jornada quizá Puede conseguir la entrada al playoff Vamos ya con la Prime MVP del partido Que a pesar de la derrota Lleva la camiseta de Gijantas Sí, Adrián Aker a pesar de La han dado el MVP Aker Perdón, perdón, perdón La han dado el MVP Aker Perdón Estoy, bueno, con rabia aún dentro Eh, porque no me esperaba Hacer estos dos goles Y al final me lo he metido Bueno Toca seguir de mando Nos queda una última oportunidad Y vamos a estar ahí He visto al equipo destrozado Ahora al final del partido Pero eso que dices Todavía tenéis una oportunidad El próximo sábado Sí, no, claro Ahora nos queda otra O sea, al final Estamos ahí hasta que quede Algo vamos a lucharlo Una lástima por todo el esfuerzo Que hemos hecho Durante la semana Durante este split Y la verdad que me siento orgullosa De ser Gijanta Estoy súper orgullosa De haber ganado el MVP Y se lo dedico a mi familia A mi abuela Y a toda la gente Que ha creído en mí siempre Y nada Eh Contenta de estar aquí contigo Ojalá no me hubiera marcado El gol en propio Pero Eh, lo vamos a hacer Y Mi ilusión es Estar en una final Y creo que lo vamos a conseguir O sea, trabajarlo Y muchísima suerte Estoy para hablar Y eso, ¿sabes? Y también con Gerard Romero Y con Liz Javi y Eric De momento 1-0 Pero poco se puede fiar Uno, ¿no? Con este marcador No, es que O sea, yo creo que estamos jugando Muy bien Hemos tenido Cosas que para mí Lo que pienso Cada partido No se pueden fallar Creo que a estas alturas Que tú tengas Un 2-1 Y te pongas Por detrás De fuera de juego Es que no tiene sentido O sea, no es el primer partido Que tienes De la Kings O sea Sabes que tienes que estar Por detrás de la defensa Luego La mala suerte De la de Clara Debajo de la portería Esquiva el balón El palo de Xenia No sé Creo que Sí que un gol más Nos merecíamos Y confiando Que en la segunda Sigamos jugando así Porque están haciendo Un partidazo Un poco más Lizbeth Del 1-10 ¿Cómo de atacada Sigues? Estoy temblando O sea, este dado me ha matado O sea, uno contra uno No lo quería Y no nos ha ayudado O sea Yo quería Un golito Para poder romper el marcador Pero no ha podido ser El partido está Está calentito Hemos tenido alguna Pero no sé No sé Yo ya No sé qué decir O sea No puedo más No puedo más A mí Que Llerar Romero no venga Y traiga su segundo La verdad que me tiene dando volteretas O sea El doble de escenas peligrosas Se está metiendo contigo Javi No, no me estoy metiendo No, no se me han metido Estoy diciendo Que quién cojones se cree Llerar Romero Para no venir Y contratar un segundo O sea que Que te ha contratado como segundo Este tío que es Neymar O sea, ¿dónde tiene Leipo? Este chaval Como mínimo Como mínimo contrato a dobles Otros ni aparecen ¿Sabes Joan? Porque recuerdo Que hoy tenía que estar comentando el partido Pero claro Está un fútbol Vamos al vivo Al vivo Al vivo Venga va Vámonos Oye va a venir a comentar el partido Tú te lo creíste No, que está feliz Que ha ganado la Andorra Enhorabuena Presidenta Es muy bien Venga Muy bien Por el Andorra Vamos a por la segunda parte Antas Me alegro por Jandro Orellana Me alegro por Jandro Orellana de Gabá No por Gerard Vique Que lo sepa toda España No por el Andorra No por el Andorra Estaba global ¡Gracias!